hola qué tal bienvenidos un día más aquí estamos estaba 4 tour de francia 2013 niza niza a 20 con dos kilómetros de contrarreloj tenemos que es contrarreloj por equipos ya tengo un montón es muy buena y eso que es que todavía no ha llegado nada duro estoy preocupadísimo la verdad pero y sigue está bien de forma y contador sigue subiendo estoy contento con estos dos y que nieve muy buena tío es que miquel nieve no ha hecho nada en toda la temporada debería estar mucho mejor yo que no entiendo de este tío macho a mí que le espabila un poco por favor tío y miguel a castarloza está bien jodido ahí tiene que aguantar venga que esto arranca quién es el primer equipo que sale el hambre mira por una vez no me he equivocado y sí que es una contrarreloj por equipos ya me temía lo peor lo estoy diciendo todo el rato y seguro que luego nada estos no serán capaces de haber llevado a fabili también no nada vale menos mal me lo vais a destrozar al chaval cuidarlo un poquillo joder a ver ahora cuando salgamos nosotros lo tendré que parar para organizar un poquito a esta gente ahí somos capaces de organizarlo bien que luego soy torpe de cojones tampoco tenemos un muy buen equipo encontrarlo pero bueno oye a lo mejor podemos defendernos desde luego mejor que luz cartel sí jaja mejor que luz cartel seguro para que no tiene mucho mérito encontrarlo ya sabéis que a mí me encanta vamos tengo el equipo lleno de vascos como para tener problemas con los vascos cofidis todavía no ha pasado nadie por el primer punto a los de aquí sólo hay un punto de verdad esto es todo llano a ver cómo lo hago nunca juego hasta el contrarreloj bueno ya sabéis es que yo soy malísimo contrarreloj también estoy jugando mis primeras contrarreloj de mi vida en este desplegue y mira que jugado pro ciclimaria de hace siglos ya lo comenté o lo ha comentado muchas veces pero yo las cronos es que nunca las he jugado porque siempre la simulaba como no se me ha dado muy bien tampoco que me gusten demasiado tampoco entiendo muy bien cómo tiene que funcionar ya he visto los comentarios las recomendaciones de juan paredes que desde aquí se lo agradezco a ella anna hola que me comentan casi todos los vídeos y se agradece un montón el apoyo que me estáis dando chicos la verdad es que lo agradezco muchísimo y si me miraré esos tutoriales que hay más comentado a ver qué tal joder cuando salimos nosotros si tampoco es que vayamos muy bien en la clasificación no a coño si vamos los primeros por equipo no vamos a salir los últimos caro no me entero de nada bueno esto irá por el orden de clasificación por equipo no por el general la verdad que no tengo ni zorra mira les los tíos como van me hayan llegado 25 27 un par de ellos descolgaditos a ver los míos como como llevan qué tal seis segunditos a ver hay que estar atentos que todavía salimos y no me entero a ver esto que tal la única 15 segunditos ahí va el juego de eucatel el día al 5 aquí vamos chaval un esfuerzo y yo hombre esto salía al ladito y abajo no hay otro que iba más para atrás todavía pero si estos van en buen tiempo con cidillo creo eh bueno que eucatel no habrá hecho muy bien bueno tercero tampoco está tan mal agdsr a ver es un hombre bueno o no lo que haya Vamos a instalar a Valverde No me jodas Bueno Y no llevan a Valverde, Artur Vaya tela, mira primero, eh A ver, a ver nosotros Que se me olvida, me pongo a mirar esto Y al final salimos y se me ha olvidado Tenemos que estar a puntito de salir, ¿no? Ahora, después de esto vamos nosotros Vamos, chavales Vamos a pillar al Sky y todo Sky, a ver, porque menudo equipazo, ¿sabes? Joder, qué cabrón A ver, venga, 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 venga Ah, no, no, después no Pero bueno, cuando salimos nosotros Si Sky iba primero, antes Vamos, Catiusa Ahí vamos, ahí vamos Venga, ya vamos Así los he colocado No sé si las cagaré a tope, pero bueno Ha contado ya a Kreuziger Que son los que mejor van en Kronos He puesto 16 segunditos Luego A Starloza A Starloza que va bien, ¿no? Sí, 71 Bueno, va bien Va a regularcillo, pero va A este voy a poner un poquito Bueno, es 8 Miquel Nieve 65 Eso está bien ahí Sky Durant que tiene 70 en Kronos 12 Que tire todo lo que pueda Y A Starloza que tiene 71 12 también Bueno, esto lo voy a poner un poquito más 14, venga Joder, justo cuando nos ha acabado Qué pena, tío Bueno, a Miquel Nieve Que puede tirar ahí un poquito Claro, tú quédate Estos poquitos Que vayan dejando lo que puedan ahí Peter Bueno, Peter puede tirar ahí 10 segunditos, yo creo Y les he puesto a todos de esfuerzo 90 Les voy a poner un poco más A lo mejor es muy poco, ¿no? 93 Ay, se me han cambiado los segundos A ver, a ver Joder, macho Qué cagada Bueno, tú 14 Tú, Miquel, ¿cuánto? Tú 10 Tú 4 Tú 6 te he puesto 2, no 4 A ver, qué tal lo hacemos La verdad que seguramente Sea un desastre total y absoluto Pero bueno Yo con ir cumpliendo más o menos Ya casi que me conformo La verdad Me conformo Con no hacer ridículo Me tengo alguno No tengo tan mal equipo, ¿eh? Pero muy bueno no, es la verdad Mira, estos están Dejo un postecillo ya Vamos, chavales Último esfuerzo A contado le voy a poner ya Y a este hombre también Que tiren todo lo que quede Y ya está Si llegan, claro ¿Quiénes hagan? El que está tirando Hasta Arloza, tú Quítate rápido, corre Y tú también Venga, Peter Quítate ya, joder Vamos, quítate Claro El último esfuerzo, Alberto Vamos a ver Qué tiempo hacemos Por lo menos No se me ha descompuesto El equipo ¿No? ¿Qué tal? Buah, ni salimos ¿Qué tal lo hemos hecho? Buah, es que me parece Que ha sido Espectacularmente Lamentable Mira, Froome Mayor de amarillo Ya A ver cuánto nos ha metido Joder, tío Se me ha olvidado Lo del consejo De ponerlos a 99 Y lo he puesto a 93 Como mucho 90 Bueno, bueno Ya voy aprendiendo La verdad Ya la siguiente Será mucho mejor Pero claro Esta ya la hemos cagado A base de bien Ni salimos ahí, eh Ahí sí Me refiero En la clasificación General De la etapa ¿Qué tal la habremos hecho? Bueno ¿Los últimos o qué? Joder Joder Hombre, teníamos Alguno paquete Pero, joder Eso les he puesto Poco tiempo Fua, pues Al nivel de Luzcatel, eh Que me reía de ellos Pero vamos Joder Que torpezas estoy hecho, macho Bueno 1.36 Están contados Y que hoy siguen Del mallote amarillo Ah, no Tampoco pasa nada Que tenemos muchas opciones De De recuperarles ese tiempo Si contados llega bien No tenemos miedo Pero bueno La hemos cagado otra vez En la crono Luego No es más que digáis Que soy un paquete Con las cronos Ya lo digo yo Si es que soy un paquete Con las cronos Así que nada, chicos Hasta aquí Esta etapa 4 Siguiente que es La etapa Bueno, ahí con su repechillo Ya sabemos lo peligros Son todas estas etapas Encima Bastante larga La jodida 218 No hay día de descanso Está Todo el tiro Seguidito Hasta aquí Hasta aquí No hay día de descanso Bueno, chicos Gracias por verlo Como siempre Un saludo Se espera en el siguiente vídeo ¿Vale? A cuidarse Si no hay día de descanso No hay día de descanso No hay día de descanso